¡Señoras y señores! ¡Están junto a nosotros! ¡Revienta la rana! ¡Revienta la rana! ¡Revienta la rana! ¡Revienta la rana con Rogelio! ¡Revienta la rana! ¡Revienta la rana! ¡Revienta la rana con Rogelio! Ok, ¿qué nos trajo hoy día, Rogelio? Bueno, hoy día vuelve la sección Tabeltos, Tachelao, Don Huevo, e invité a todos los chinos para que fueran este domingo. Bueno, a la Plaza Italia. ¿Ya? ¿Irán? ¿Ya? ¿Irán? ¿Habrán querido? A ver. Desde Ariga a Montarena. Ya, perfecto. ¡Excelente! Eso. ¿Alarma? ¡Alarma de rating! Mira, me quitaste hasta la alarma de rating. Ay, mira, ya. Este se pone... ¿Sabes qué vas a jugar con...? Este se pone medio clásico. ¡Vamos! ¡Vamos, señoras y señores! Esto es nada más y nada menos que... Estabelto Tachelao para esta Confederación 2017. Estabelto Tachelao. Estabelto. Ah, Estabelto. ¿Lo va a ir a buscar el menú un amigo allá? Ya. Sí. ¿Puedes anotar el nombre? ¿Nombre qué? ¿El nombre de la persona que va a ir para allá? ¿Es para allá? Sí. Ya. Él se llama... Benito. ¿Benito? Benito. ¡Cámenlo! Ya, po. I know. I know. Hola. Hola. Sí. ¿Usted habla con el chino tuerto? ¿Chino? Tuerto. Tuerto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Usted es chino? Sí. ¿Usted habla con Tian Lin? ¿Guay? Sí, guay. Y el domingo vamos a ir a ver el partido de la selección chilena. Acá en la Plaza Italia con todos los chinos. Para ver si van a ir ustedes. ¿Plaza Italia? Sí. Eh... Domingo, no. ¿Domingo? A las 2 de la tarde. Ya, yo voy solo. Ya. Entonces lo pasamos a buscar. No, yo voy solo. No necesitas pasar a buscar. Yo voy solo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si vamos todos en una micro? No, pero yo voy a la Plaza Italia solo. Yo soy Tian Lin. Soy chino. No siento. Sí, chino. Solo chino. Hablemos en chino entonces, pues. ¿Han tú? 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 ¿Habla chino? ¿Ni... ¿Quién se llama? ¿Han tú? ¿Han tú? ¿Han tú? no quiero saber si el domingo van a ir a ver el partido ya somos como cinco mil chinos cinco mil chinos? si tanto? si po es de que ola? como que ola? que ola para acá? si po vamos en el micro eh micro? si po vamos en el micro y para hacer nos vamos a juntar así hacemos una parrilla ya vamos a hacer la media parrilla chuchito ok ya ya que ola para acá? si po vamos a estar ahí a la una vamos a pasar a buscar a todos los buenos a la una ya ya ok ya a la una para ver el chachi si 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 ya 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 ok ok si va chico ya 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 nos vemos entonces maravilloso espectacular esta vuelta está chelado con rogelio rojas espectacular muy bueno rogelio papá si saluda a toda la gente a todos facebook